Un gobernador que no hace nada, que es un gasto innecesario. Señores, los 32 gobernadores en este país es un gasto innecesario. Ese dinero, si usted lo agarra, lo pone en la salud, es más eficiente. El presidente que tiene que tener es un representante, en una juicina de pequeña, que reciba las quejas. ¿Por qué le voy a decir algo? ¿Usted cree que los ricos de aquí, que son ricos de verdad, Juanito García, que los ricos de aquí, de verdad, van a llamar a la santa para hablar con el presidente de la República, para hablar con Luis? No, el rico de aquí habla directamente con el presidente de la República. El rico de aquí, que es rico de verdad. No va a tener que hablar de la gobernadora. ¿A qué? Ni le importa quién sea la gobernadora, porque el rico de aquí habla directamente con Luis y con Raquel Peña. El rico habla con los ricos, no con los pobres, cuando tiene un problema de ellos. Entonces, un gobernador es una especie de yeso. Hoy en día, un gobernador es obsoleto, porque no es elegido democráticamente, y no es impuesto por una ley, la cual es obsoleta y es dañina a este país. Pero hoy reitero, el hospital de Puñal hay que comenzarlo ya. ¡Pero ya! ¡Pero ya! ¡Coño! Hay que salir al hospital de Puñal. Tranquilo. Tú te viste enfermo, acuérdate. Yo por mi gente me mato, mi pueblo. Señores, yo quisiera saber, ¿quiénes fueron los que hicieron la encuesta de los funcionarios más cercanos al presidente? ¿Cuáles son los que mejor comunican sus acciones? Mire, mire, David Collado. Mira, Germán Brito, estoy de acuerdo. Pero dice que Ito Bisonó por encima de Raquel Peña. Pero eso, yo quiero preparar, hay que darle dos, mira, dos correazos. Dos con una vara de cabillo, de espina. Hay que darle a los charlatanes que hicieron esa encuesta. Señores, ¿cómo hacer que Ito Bisonó está por encima de Raquel Peña y Roberto Furcal? Roberto Furcal, todo lo dice, todo lo dice. Entonces, Ito Bisonó que la gente le tiene odio en este país. Que salga a la calle a caminar. Si es guapo, que salga a los barrios a caminar. Para quedar como la van a gocear. Señores, ¿eso le hace daño a Ito? ¿Esto le hace daño a Ito? ¿Ese encuesta? ¿Meño? ¿Ito está por encima de Roberto Furcal y Raquel Peña? ¿Eso ni se lo cree? Es de los lambones que tiene alrededor, ahí los guaremates, tumbapolos, chupamedia, botafumero, que le ponen esa vaina. Pero por Dios, señores. Así no, coño. Así no.